Alan Maximin, jugador que actualmente en FIFA tiene 4 de skills Yo sinceramente esperaba que con los upgrades que hicieron que han puesto nuevos skillers Iban a poner a este jugador, ¿vale? Yo realmente pensaba que lo iban a meter Muchos me habéis enviado vídeos de donde sale Maximin haciendo regates y demás por Instagram Así que, bueno, tocaba hacer este vídeo Una vez vi esos vídeos, pues la verdad me sorprendió bastante que los upgrades no incluyeran a este jugador Porque vais a ver las cosas que hace, me parecen increíbles Para saber más información acerca de este jugador, como siempre, vamos a ver la aplicación de OneFootball Que la tenemos por aquí, bueno, Juan Elniza, es jugador francés Ojo porque tiene 21 añitos, ojo ahí Mide 1.73, ha marcado 6 goles en lo que va de temporada, bueno, va Y veis aquí, pues bueno, estadísticas de este jugador, cómo le va y demás También, pues como siempre ya os digo, que en esta aplicación pues tenéis también la posibilidad de saber noticias Información sobre cualquier jugador e incluso por resultados de cualquier liga del mundo Y como siempre la tenéis en la descripción totalmente gratuita Y nada, vamos ya a ver las jugadas de Maximin, a ver por qué creo yo también Y por qué creéis vosotros que se merece 5 de skills en FIFA, la verdad que vais a flipar, ya veréis Y bien, comenzamos, vamos a ver, mira, se parece un poco ahí a Zaha, ¿no? Me ha recordado mucho a Zaha, tengo que decir, pues sí, he visto algo de lo que me habéis enviado, ¿no? De Instagram, y he visto que hace, he visto un Rainbow y alguna elástica, algo así he visto, ¿vale? No he visto nada más, así que vamos a ver, vamos a ver por qué se merece 5 de skills Yo ya os digo, mi valoración es que sí se las merece por solo lo que he visto, ¿vale? Esta es la jugada que he visto, o sea, no está mal, ¿vale? Lo que hace ahí, una especie de ball roll stop, y luego la elástica Esta jugada es la que yo he visto ¿Qué? ¿What? Ha hecho ahí una cosa muy extraña, venga, Ronaldo, a ver qué más hace Es que sí, es... venga, otro Ronaldo, es que es increíble que no tenga 5 de skills Es que no lo entiendo, sinceramente Venga, compañero Se parece mucho a Zaha, ¿eh? Venga, otra elástica Venga Bueno, 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 el caño, por favor, EA Sports EA Sports, en serio A ver, sigue Bueno, ¿cómo se ha ido? Pensaba que no se iba a ir el día de ese, ¿eh? Y atención, porque tiene 21 añitos, ¿eh? Ojo, ojo, cuidado No he visto ningún partido de él, la verdad No sé si, bueno, suele hacer muchos regates Ya sabéis que siempre que vemos las mejores jugadas Pues bueno, aparece en eso, ¿no? Las mejores jugadas Pero hostia, por lo que estamos viendo Vamos, yo le pondría 5 de skills rápidamente Vaya, sin problema Con mucho gusto, además Bueno, vaya golazo Tengo que probarlo en FIFA, ¿eh? No lo he probado este año en FIFA ni nada Así que tengo que darle una oportunidad Además, sacar una carta así como especial suya A ver Recorte Qué buena ahí, por favor Qué fácil lo hace Cambio de ritmo, qué buena Esa jugada me encanta, como tengas velocidad Te vas del contrario, muy easy Hostia, ¿sabéis a quién me recuerda? No sé si vosotros escucháis trap o demás Pero me... Se me asemeja mucho Me recuerda mucho a Just War O sea, me recuerda mucho a él, macho Hostia Estaba viendo el parecido Y me recuerda a alguien No sé a quién Pues ya lo he encontrado Bueno, 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 venga Quiero recordar que juega también con Balotelli Es en el mismo equipo, ¿no? En el que estaba Balotelli A ver qué hace aquí Entre dos A ver qué hace Bueno, concentrar Venga Cuidado ahí, no te la juegues, ¿eh? Ha hecho, vamos Es killer total ¿Cómo se la juega? Qué buena Ahí el pase Carencias El baile, venga, se ha envido por aquí Por la izquierda nos metemos Uy Pues lo ha dejado solísimo, por favor A ver, continúa la jugada Acaban igual Sí, vale Ojo, contra el PSG Contra el PSG A ver qué tal Venga, por los suelos, tío, compañero Espera, que se ha ido dos veces del mismo Grande Joder Ya os digo, parece bastante hábil, ¿eh? Con el regate Yo le pondría cinco Veremos también ahora Jugadas más actuales también Esto es de la temporada 2017-2018 Veremos también en... Bueno, en la temporada actual A ver si sigue haciendo regates o no Pero yo os digo que este jugador nunca ha tenido cinco de skills, ¿eh? Nunca Entonces me parece muy extraño Al igual que cuando vimos a Centurión No entiendo por qué nunca Le ha puesto cinco de skills a estos jugadores Es que no, no, no lo entiendo, tío Luego le ponen a Santi Cazorla cinco de skills Y a otros jugadores que dices tú Pues no hacen una mierda Sinceramente No, no, no lo entiendo Sinceramente Nunca entenderé a él Nunca Nunca En nada En nada De verdad que vaya tela Vaya el gol Bien, nuevo vídeo Esta es la temporada más actual ¿Vale? Temporada 2018-2019 Así que nada Vamos allá Vamos a ver Si se merece o no cinco de skills En esta temporada, ¿no? Que ya os digo yo que sí Bueno, el control que hace Neymar Muy rico Mira, mira, mira Qué calidad Vamos Venga, haz una elástica ahí Bueno Ni tan mal tampoco Bueno, venga Qué fácil lo hace Este tipo de jugadores De verdad A ver, aquí Qué buena Ay Bueno, bueno, bueno Bueno, si sale esa jugada Ni tan mal Mira, de aquí Venga Ay, el tacón Ay, no había nadie ahí Qué una pena Sí, veloz eso O sea, rápido Sabemos qué es Pero a ver si sale el rainbow Ay A ver si sale el rainbow Que yo vi De verdad Porque es una brutalidad Es que muchos jugadores No hacen elásticas Ni hacen rainbows O sea, hay gente Que tiene 5 de skills Que son muy hábiles Con los regates Pero no hacen regates Por ejemplo Un rainbow Bueno, ahí ha tenido Bastante suerte La verdad No hacen en plan Ya os digo Regates que son De 5 Por así decirlo En plan regates Muy espectaculares Por ejemplo El rainbow O una elástica No sé Ya os digo Que a veces A ella no la entiendo Bueno, a veces no Siempre Nunca la entiendo Sinceramente Ya sabéis también Que estos vídeos Los tenéis Como siempre En la descripción Conjunto a los canales Bueno, bueno Qué buena Uy, qué buena Por favor Lo que le ha hecho ahí Uy, digo Encima Camangol Pero no O sea, contra Quimpe Contra el PSG Bueno, la que le ha liado Quimpe Qué pensáis Se las ponemos A este señor O no O le dejamos 4 Ay, qué suerte ahí Vamos Uy, casi le pegan Por detrás ahí Es gol No, no jodas Venga Por los suelos Ay, la que ha liado Ay, lo he comido Ay, tío Pero, qué ha hecho Ha dejado ahí tirado a uno Ay, qué mal Lo hizo ahí al final Pero bueno Bueno, aquí Aquí está clarísimo Que la iba a liar Bueno, se va del portero Fácil Y dime que acaba en gol No jodas Uy, a ver Acaba gol Vamos a pensar Por favor Eso ha sido gol Vale, espero Si no me duele aquí Algo en el pecho Madre mía Quimpe Por favor Lo siento mucho Pero te ha roto ya Un par de veces Compañero Pobrecillo Ay La ha hecho ahí un caño Bueno La ha salido ahí un caño Centrando Nos falta Por ver El rainbow El rainbow Que hizo fue espectacular A ver si lo vemos Si no sale en este vídeo Luego os lo voy a poner Para que lo veáis Porque me parece Vamos, increíble Y bien chicos Por último Os voy a enseñar Lo del rainbow ¿Vale? Que no ha aparecido En esos vídeos Pero mirad aquí Lo que hace ¿Vale? A ver si aparece Bueno, bueno, bueno El caño ahí Este ya lo hemos visto Y aquí está El rainbow Que os dice O sea Brutal El rainbow Que le hace aquí O sea Tremendo Sinceramente No sé No sé Qué pensaréis vosotros Pero yo sin duda Yo le pondría 5 de skills No sé O sea Yo creo que ¿Por qué no? ¿Sabes? Hace regates Para mí de 5 de skills Y yo se las pondría Sin duda O sea Yo no sé ¿Por qué? ¿Cómo no tiene 5 de skills? ¿Cómo le pone 5 de skills A otros jugadores Que le han puesto ahora 5 de skills Que ya veremos Si se merecen 5 de skills A lo mejor Luego vemos a esos jugadores Y si se las merecen Por ejemplo Cervi y demás A lo mejor Si se las merecen ¿No? Pero no sé Igualmente Yo pienso Vamos Que sin duda Tanto centurión Bueno Centurión quizás Ahora ya no hace Tanto regates Pero por ejemplo Este jugador Por favor O sea Estáis viendo Los regates Que hace y demás Sin duda A mí me parece Un gran skiller O sea Para tenerlo en FIFA No sé Qué pensaréis vosotros Ya me lo diréis Por aquí abajo En los comentarios Y nada Ya sabéis Si encontráis A jugadores De este estilo Que vosotros pensáis Por Twitter O aquí abajo En los comentarios También me lo podéis mandar Y nada chicos Pues hemos encontrado Un nuevo skiller Próximamente A ver si lo vemos Para FIFA 20 Pues sinceramente A mí ya os digo Me parece un gran skiller Así que nada A ver si lo vemos Próximamente en FIFA Tiene también 21 años O sea Todavía le queda Mucha carrera por delante A ver si luego Pues lo vemos también Despegar y demás También en otros equipos Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Y nos vemos Chau Chau